Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, los chicos todavía se encuentran en Ciudad de México Aunque Yolo y Nando estuvieron por España viendo la velada de Ibai Y chicos, de nuevo están en Ciudad de México preparándose para la gira de Yolo Aventuras Que va a ser todo, todo un éxito Pero también aventureros, Facu y Estrella se ven más juntos que nunca Y chicos, al parecer se viene un nuevo video de Facu y Estrella Aunque Ximena sigue celosa Y chicos, esperemos que todo esto se resuelva Aunque Celeste dice que va a seguir investigando que está pasando entre Facu y Estrella Recuerden el último video de Panda Donde se ve que Estrella habla con Facu en privado por Whatsapp Encondido de Ximena Así que chicos, esperemos que siguiera pasando Y también aventureros han hecho nuevos TikToks Las hermanitas y también los chicos de Yolo Aventuras Y lo dejaré con esos TikToks que están super, super buenos Tenemos una carterista localizada Ahí va corriendo la carterista Mis hermanitas tienen todo el día cantando esta canción Quieren que les ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Ya, cállense Y miren Salgo a la discoteca y también la ponen Hasta que escuché una mejor versión Está haciendo calor, por fin voy a tomar agua ¡Mamita! Mira lo que yo puedo hacer Y más mejor que tú Me provocó algo dulce, me voy a comer este más melo ¡Mamita! Mira lo que yo puedo hacer Mira, mira, mira ¿Y más mejor que tú? Ay, estoy cansado, voy a dormir un rato ¡Mamita! Mira lo que yo puedo hacer Mi mami ojo que tú Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste ¡Mamita! ¡Suscríbete!